Hay que obedecer, ¿qué es lo que es? Live, from New York, Boston Link ¿Qué es lo que, manito? Justo somos Reince y mi tolin Bucafria en vivo metiendo mambo en link En Boston no somos locos Tenemos el mambo y el saoco Ya, me llegaste Con Churbano Llevo el maratata de esta vaina Señor, así De la República Dominicana Ese mismo Oye, Estefani Llevo el más pegado, viente programado Desubicado, te traje los juegos pesados Mucho menos una bachata, este es el baile nuevo El baile de la Dale marraka, marraka, marraka Dale marraka, marraka Dale marraka, 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 dale marraka, marraka Dale marraka, dale marraka Dale marraka, marraka, marraka Dale marraka, 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 marraka Dale, marraka, marraka, marraka Dale, marraka, 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 marraka Ay, dale, marraka, marraka, marraka Dale, marraka, marraka, marraka Mentele el mambo Oye, Beto, Beto, caballón Hombre, claro Parando de la silla, tú el que te sentado Y no más, pero conmigo tanquillado Porque sin demagogía se el más pegado Tú estás claro, manito, y tú estás sofocado Mi cotorra son dura en la calle En mi escuela, por eso es esta vaina Te diga, vela, esto no es una película Ni una novela De la marraka, lo que al público le llega Dale, marraka, marraka, marraka Dale, marraka, marraka, marraka En caché, caché Dale, marraka, dale, dale, marraka Dale, marraka, marraka, 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 marraka Dale, marraka, ahí Ahí, 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 toma Esta vaina te ha encendido, la fraga ¿Qué es lo que es? Ya le llegaste Quédate ahí, quédate ahí, pa' que baile ahora, ve Estante tranquilo Quédate ahí, el pasito es un capre, el pasito es un capre, viene Dale ahí, dale ahí, dale ahí Wey, 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 wey Y la bulla, y la bulla La fraga Toma Dírense tú, maténse tú, que yo se gustó y se me chica como un brocochen Date tranquilo, manito, de estos suelques Cuando yo canto, las mujeres le encansa por estos dedos Al baile de la, ya lo gozó en Nueva York, en Italia Y dale, marra, 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 marra Dale, marra, 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 marra Dale, marra, dale, dale, dale Dale, marra, 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 marra américa por favor las mujeres las mujeres que estén dispuestas a bailar la maraca esta noche con nosotros aquí aquí sinvergüenza sinvergüenza aquí arriba cuáles son cuáles son las que pueden bailar la maraca levanten la mano ok oigan lo que hay está bien ahí está bien está bien rompe 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 ok ok oye lo hay míralo hay me voy a poner aquí mira oye vuelvo y lo repito no quiero que ahorita se cambie la vaina las mujeres que van a bailar la maraca que levanten la mano ok vamos a empezar por 500 dólares la que baila no quiero que ninguna voy a poner los hombres a bailar ahora sí porque ninguna quiere verdad ok los hombres que van a bailar la maraca que me levanten la mano aquí con nosotros miguel ven viene miguel ese va a bailar dios que va a bailar tráemelo 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 y la fraga y la fraga y la fraga ven ven ahora miguel con él miguel vamos a ver los hombres los hombres viene viene el popi el popi va a bailar ah cuidado popi que esto era de la televisión bueno este se quitó la vaina se puso el traje de pelea este que va a ver ven vamos el sim vamos el sim eh ven trae a miguel mira miguel oye te voy a casar con una novia que te tengo por ahí miguel si baila ya yo quiero un hombre por favor no no para mí no para mí que bailes para que no confundan la vaina quiero un hombre que bailes para para que compita con él no le pare ya viene 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 ok una mujer una mujer que compita con él una mujer viene viene dice que a ello y digo tal de marra ca marra ca marra ca marra ca j j j ¡No vemos, no vemos mi gente! Más tengo que ir, aunque no pienso, más tengo que ir, vamos a cerrar el negocio, no vuelvo. Más tengo que ir, aunque no pienso, más tengo que ir, vamos a cerrar el negocio.